Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a nuestra reunión mensual del Círculo de Lectura Guillermo André. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta reunión con mucho cariño. Eva, Olguita, Rosemary y todos los amigos que están conectados a través de las distintas plataformas, sean ustedes bienvenidos a esta reunión mensual del Círculo de Lectura Guillermo André. Bienvenidos. Esta vez, como siempre lo hago antes de la feria, voy a comentar les el libro que presentaré en la feria del libro virtual que vamos a hacer en Panamá y mi presentación es el 19 de agosto a las 5 de la tarde. Les estaré enviando los enlaces de la cámara del libro. El título de la novela, La burbuja invisible, la hice en el 2017. Premonición, todos los que han leído Caminos y Encuentros saben que sí. A menudo las condiciones de vida nos hacen vivir dentro de una burbuja. El trabajo, las redes sociales, los estudios, la relación familiar, el mundo globalizado con sus constantes retos. Nuestra mente se tensa y surge alrededor diferentes burbujas capaces de atraparnos con la misma efectividad que una red metálica. Esta novela elabora múltiples facetas, todas ellas vinculadas a burbujas, materiales emocionales, colectivas, personales, que dejamos crecer en el entorno particular en nuestro hogar, en nuestra sociedad. Tales burbujas a la vez tienen un denominador común. Se expanden a medida que se fortalecen con los desaciertos cometidos hasta que explotan con terribles consecuencias. Descubra esta y otra circunstancia a lo largo del desarrollo de la burbuja invisible y comience a identificar cuántas burbujas está dejando crecer a su alrededor o cuántas están a punto de explotar. En la novela yo promuevo la lectura del Quijote porque los abuelitos son cervantinos. Para que los jóvenes vayan relacionándose con la gran novela. Esa es la mi nueva obra que será presentada, les reitero, diecinueve de agosto a las cinco de la tarde. Gracias, Isolva. Bueno, Rosemary, permíteme una acotación primero relacionada con ese aspecto tuyo que no es nuevo, que es la premonición. Adelantarte a los acontecimientos, adelantarte a las situaciones y de hecho tener un nombre la burbuja. Y verdaderamente, como tú dices, del 2020 hacia acá, se nos ha hablado mucho de una burbuja. Y esto entendido, evidentemente, en estar junto a la familia y cuidar nuestra salud. Primero la nuestra y luego la de todo el contexto. Entonces, es interesante de alguna manera esa abstracción que has hecho con respecto a la burbuja. Y como cervantina que soy, me agrada mucho que hayas en esa novela en la figura de Miguel de Cervantes Saavedra y su obra El ingenioso Hidalgo de El Quijote de la Mancha. Creo que eso es fantástico, sobre todo tú que eres promotora, y también yo, de la lectura, y que nuestros jóvenes se inicien en la lectura de una obra maravillosa como esa. Y la tuya, por supuesto. Es más, en mi novela, yo promuevo la lectura de la magia del Quijote, el ensayo que hiciste en compañía del profesor Río, para que los jóvenes se vayan relacionando y se den cuenta que la lectura del Quijote no es difícil. Y una vez que ellos comprendan la época en que se hizo el libro, se dan cuenta que es una gran aventura. Entonces, tú vas a ver qué tiene de todo la novela, como todas las novelas mías. Así es que, ya llegará la invitación. Muchísimas gracias. Gracias y esperada con mucho deseo. Muy bien. Por acá tenemos a Olga. Olga Tapia, díganos. Bienvenida. Bienvenida, Olga Tapia. El tema que nos trae esta mañana, ante todo quiero dar los buenos días a los que nos siguen en las plataformas diversas de este grupo, Guillermo Andréve, selecto, encabezado por Isolda de León, que está haciendo un excelente trabajo. Yo quería hacer referencia, sobre todo, a una particularidad que el lector pasa por alto muchas veces. El lector cuando toma un libro, piensa que la historia nació así por así. Así como tenemos una Rosemary Tapia en Panamá, que goza de gran investigación en todos los aspectos. Ella investiga para poder escribir, para poder dar tantas cosas importantes a la literatura. Ahora, nosotros hemos tomado un examen exhaustivo del libro Pétalo de Mar de Isabel Allende. ¿Cuál fue la perspectiva histórica que trajo ese libro? La guerra civil española. En esa guerra civil española fallecieron muchas personas. Por la sublevación militar, que fue un caos, 440 mil personas cruzaron los Pirineos para llegar a Francia. Pero ellos tenían la intención de huir, de buscar esperanzas en un nuevo territorio. Y lamentablemente, Francia abre las puertas, pero la guerra intestina se mantiene en España. Franco pide auxilio al régimen fascista de Italia de Mussolini. Sigue la injerencia. Se dan bombardeos donde esa cantidad de personas cruzan España, huyendo desesperados. Pero quiero decirles, Isabel Allende no había nacido en esa época. Ella nació en 1942. Pero el acopio de la información que se tiene allí, ella la recibe de uno de los personajes de Pétalo de Mar, de Víctor. Que lamentablemente, Víctor muere unos días antes de presentarse la obra Pétalo de Mar. Él le da información muy valiosa. Y Pétalo de Mar se constituye en un instrumento histórico por acopio de información que no está en los libros. Porque el éxodo de españoles que vinieron a América, trajeron la cultura en esencia. Vinieron cineastas, literatos, pintores, escultores, escritores. Y entonces la gente desesperada, buscando una posición de salvación muy difícil. ¿Qué pasa que Neruda dice, dejo de hacer poesía y voy a escribir historia? Y Neruda, inmediatamente, lo que hace es, se es incorporado por su gobierno chileno dentro de la diplomacia internacional y se va como embajador a Francia. Y allí se construye un barco que era un esqueleto, una cosa que ese barco aparentaba no arrancar. Pero tal era el entusiasmo que había de ese entonces, que Neruda reconstruye para descargar desde Europa, pasando por el canal de Panamá, hacia Valparaíso, Chile. El barco con 2.200 personas. Estas personas llegan a Chile deseosos también de intercambiar la cultura. Lo que ellos poseían como granos de oro. Pero, ¿qué sucede? La historia a veces es cruel. Ellos huyen de bombardeos que se dan desde Marruecos a Madrid. Donde las fuerzas nazis alemanas y el fascismo italiano arrasan por cantidades de personas. Y muchos españoles salieron huyendo en estampida hacia Santo Domingo, México. Que luego México tuvo que instaurar una embajada especial para refugiados. Entonces, siguiendo la historia, porque Isabel Allende nace después de estos hechos. Pero hace una investigación tremenda. Esto llega a Valparaíso. Llega a la gente, como les decía, Chile. Y se da un golpe militar por Augusto Pinochet. Los sueños de esos españoles se disipan. La cultura queda arraigada. Y la escritora Isabel Allende se asila en el hermano país venezolano. Y allí, por primera vez, comienza a impulsionar en la literatura. Allí escribe La Casa de los Espíritus. Chile, lo que fue el encanto para mucha gente, se convirtió en muchos, pero muchos, campos de concentración. Y allí murió Víctor Jara, el cantante popular. Y de allí salió también los cineastas que llegaron de Europa a crear los primeros films que fue estado de sitio. Costa Gáfras. Increíble lo sucedido. Pero lo que quiero resaltar aquí. Que así como Isabel Allende se refugió en la investigación para crear pétalos de mar. Así lo hace nuestra Rosmerita Pia en Panamá. Rosmerita Pia cuando escribe, ella se nutre de la investigación, no de oídas. Ella busca la información inmutable para que las cosas lleguen como deben ser. Y ambas escritoras, qué coincidencia, tienen 24 libros escritos. Y el éxito que ambas tienen es que se involucran en la historia y confrontan. Eso es un papel importante de investigación que debe tener cualquier escritor. Ser humanista, investigador ante todo. Isabel escuchaba de niña ese cuento del pétalo de mar. El cuento de ese exilio de españoles. Pero lo confrontó con la historia real. Víctor fue su voz y su soporte. Y por ello los personajes muchas veces son existentes, no ficción. Y así nace y vemos una literatura de Isabel Allende en Pétalo de Mar. Donde uno pareciese que estuviera leyendo a Neruda en Crepusculario con versos del Capitán. O también ver o estar leyendo a Leo Tolstoy en Anacarenina o Paz y Guerra. Los éxitos de los grandes son fuentes de inspiración para la literatura actual. Los literatos de hoy día tienen sus fuentes, sus fuentes de inspiración y tienen también su magia para escribir, para llevarnos y adentrarnos en ese bagaje cultural que por nada debe ser y pasar desapercibido. Gracias, Holguita. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que refiere a Holguita acerca de la escritora Isabel Allende y también la compara en ese sentido de la investigación que hace Rosmey y Tapia para escribir todas sus novelas. Muy interesante. Bien. Eva, muy buenos días, Eva. ¿Cómo estamos? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Buenos días. Hola, Rosemary, Laura Holguita y al resto de las personas que están conectadas a esta reunión del Círculo Oscura correspondiente a la reunión de Júlia. Muchas gracias. La verdad que quedé maravillada tanto con lo que nos adelantó Rose de su libro, yo no lo he leído, y también la historia que nos ha presentado, yo siempre digo y reitero que aquí aprendo mucho, de verdad que sí, me gustó eso. Yo traigo una obra que realmente es una investigación realizada por la periodista, docente universitaria, editora de libros, investigadora, bueno, y muchas otras profesiones que tiene Iliana Golchet. Ella escribió este, 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 en realidad es una recopilación de todo lo que ha acontecido desde 1979, cuando tantos educadores como el sector de la sociedad rechazaron la famosa reforma educativa, que en ese tiempo el ministro era Aristide Roy, entonces rechazaron la reforma educativa, durante todo este tiempo diferentes administraciones, el Ministerio de Educación, un montón de convocatorias y han presentado documentos valiosos, méritos en la educación. Educadores, investigadores, doctores, doctores, todo este, y hasta el momento, todo el compendio de nuestro sistema educativo. Y nos estamos quedando a la saga porque ahora estamos en la reunión, no estamos preparados. Entonces, Iliana ha hecho un compendio, se llama Diálogo Educativo en Panamá, 1900, el título de la obra hace la pregunta, igualmente, yo creo que ya no se puede esperar, estará consciente, estudiantes, se están quedando un mundo afuera, en el que todo cambió, todo cambió en la educación. Entonces, nosotros, por eso yo recomiendo esta lectura. Es bastante corta, tiene 53, 56 páginas, incluyendo la bibliografía y el perfil académico de Iliana Golcher, pero es necesario, yo pienso ya que nosotros estamos en un nivel que no solamente el Ministerio de Educación, no solamente el Ejecutivo en su conjunto, y no solamente los empresarios del sector educativo, empresarios privados del sector educativo, no solamente los estudiantes, no solamente los padres de familia, y toda la sociedad tiene que leer esto, tiene que revisar lo que está sucediendo, porque aquí está todo ya, todo está plasmado, como lo escribí recientemente, Iliana Golcher le ha dado toda esta documentación en bandeja de plata, entonces ya hay que actuar, no tenemos tiempo para más reuniones, para más diálogo, porque es imperativo que se modernice la educación en Panamá. Ella de verdad ha hecho un compendio de todo lo que ha sucedido, los foros, yo estuve en la PES, en la PES se hicieron dos foros y había una comisión de educación que estaba, cada año hacía un análisis, y bueno, todo está allí, solamente, pues, tiene que haber voluntad, interés, y comprender que ya no tenemos tiempo para esperar. Y viene una generación a la cual no la podemos crucificar. Así que yo por eso me atrevo a recomendar este libro de Iliana Golcher, porque de verdad yo siento que lo necesitamos. Ya es el momento. Muchas gracias. Voy a hacer un paréntesis y solda, para invitarlos a la presentación de el encuentro del programa sociocultural Siembra de Lectores. La invitación la hago extensiva a todos los que están conectados en plataformas simultáneas. Hoy a las tres de la tarde, encuentro de siembra de lectores, presentará a Isolda de León Becerra, promotora cultural, sobre todo en la lectura, y escritora de un ensayo, coautora con el profesor Ricardo Ríos, que es la magia del Quijote. Si usted quiere formar un círculo de lectura, Isolda le va a dar todas las claves, todas las estrategias para que lo logre. Entonces, hoy a las tres de la tarde. Gracias. Gracias, Rosmarie. Todos son bienvenidos y espero que nos acompañen esta tarde a las tres en este encuentro del programa sociocultural Siembra de Lectores. Con mucho gusto estaré allí para acompañarlos y conversarles de esta labor de promover la lectura que ya venimos haciendo desde años atrás. Bien, decía que es muy interesante, Eva, pues, este estudio de la profesora Liliana Golcher acerca de la situación educativa que, si bien hemos tenido una situación, dada la pandemia, eso no amerita que no se hagan todos los esfuerzos para ir subsanando aspectos y situaciones para que nuestra educación sea, pues, lo que siempre ha sido lo que nuestros jóvenes y estudiantes se merecen. Y ese coincido contigo, Eva, es un esfuerzo conjunto. No es un esfuerzo que se lo debemos dejar a una institución o a un grupo de personas. Es un esfuerzo en el que todos nos debemos involucrar. Así que es muy interesante el texto de los diálogos educativos de la profesora Liliana. Mi hija Golcher siempre ha estado preocupada por la educación. Desde que conocí a Liliana hace 20 años, ese es su tema principal, la educación. Porque ella trabajó en la UNESCO, ella trabajó en MEDUCA, en currículo. Así que ese es parte de su mundo. Así que felicitaciones a Liliana y voy a leerlo. Un abrazo. Y Solga, yo quiero añadir algo del tema del Quijote. Y me cuento entre las personas que a los 14 años fue que empecé, que leí el Quijote y era aburridísimo. Porque aparte, la letrita era muy pequeña. Entonces, no me gustaba y para mí era como una angustia. Y yo leí el libro que hiciste con el profesor Río. Y yo dije, guau, ¿por qué yo no tuve ese libro en aquella época? Hubiera amado al Quijote. Pero yo cambié mi visión del Quijote porque era de una niña. Entonces, cuando se cumplieron los 500 años, creo. Entonces, me regalaron esa versión nueva, mejor empastada. Y las letras más grandes. Y quedé fascinada. Digo, guau, ¿por qué no lo tuve en aquella época? Hubiera amado al Quijote. Pero es interesante y qué bueno que ustedes lo hicieron. Y yo sé que yo lo vi, no sé, hace rato que no es por el Rivernito. Yo lo vi que lo tenían en venta aún allí. Y eso es bueno porque ayuda, ayuda a comprenderlo más fácilmente. Claro, Eva, también depende del profesor de español que tú tuviste que te mandó el Quijote. Yo tuve un profesor a quien yo le dedico la novela, que es el profesor Roberto Carrizo. Yo lo leí a esa misma edad, de entre 13 y 14 años. Y yo amé el Quijote. Entonces, también depende. Y eso que hace Sol de Ricardo es lo que debe hacer como la introducción para que la lectura del Quijote no sea aburrida, como dices tú. Pero una vez que se explica, yo le aseguro que a los muchachos les va a encantar el Quijote. Bueno, como no, ya hemos tenido muchas experiencias a lo largo del tiempo. Y sí hemos logrado capturar de alguna manera, lograr un gusto hacia ciertos capítulos. Y como hay que tener muchas, ¿cómo le digo? Maneras de lograr que los estudiantes les agrade, les guste, se interesen. Así que, pues eso es importante. Dos invitaciones, se reiteran una para el encuentro que tenemos esta tarde a las tres, del programa Sociocultura de Siembra de Lectores, al cual nos invitamos todos con mucho cariño. Y también a nuestra reunión mensual del Círculo de Lectura Guillermo André. Todos están cordialmente invitados. Bueno, muchas gracias y nos vemos a las tres de la tarde. Chao. Chao.